En este mes, enamórate de tu signo y celebra un amor que vale millones con Superastro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. O 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y mucha suerte, apostadores. Aquí está el resultado ganador. 6, 3, 7, 3 del signo Leo. Vamos a verificar el resultado ganador. 6, 3, 7, 3 del signo Leo. 63, 73 del signo Leo. Delegado de Colfuegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Felicidades a los ganadores y consulten los resultados en la página de... No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. ¡Gracias!